pero ex amiga de Miley y ex CM de Conan, esto es posta. Estamos hablando de Claudia Oviedo. Claudia Oviedo, ¿cómo estás? Buen día aquí en Abuelo y Tomás, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicas? Bien. Acá estamos, en las fuerzas del cielo. Acá por ti en la favedra, sí. En las fuerzas del cielo, ya estamos en las fuerzas del cielo. Bueno, en principio te quería preguntar, porque en este momento había algo que... Esto sí me sorprendió, yo pensaba que iba a ganar Miley, pero sí me sorprendió realmente cómo Macri le tomó el gobierno a Miley. Realmente a mí me sorprendió y sigo sorprendido. Hay muchos libertarios ya quejándose en las redes sociales de este tema. ¿Vos tenés alguna data, tenés conceptos sobre cómo están tomando los que acompañaron a Miley siempre este copamiento del gobierno de parte del macrismo? Mirá, vamos a empezar. De Miley no me extraña nada, que va a estar sacando figuritas. Pero bueno, las manifestaciones se están. Hay mucha gente que se está quejando del lado de Miley, de Carlos Rodríguez, que fue una de las personas que lo ayudó mucho a él. Claro, en la parte económica, porque él es economista de Chicago. Y él era austríaco en el gomillo, ¿no? Nosotros sabemos que es todo para la gilada, ya sea austríaco, no, no existe. O sea, para él estudió, lógico, porque se formó. Pero de ahí a implementarlo no llega. Bueno, ustedes ya lo vieron, que se están quejando todos los libertarios. Él va moviendo figuritas, ¿viste? Bueno, igual ya me habían contado que él hace mucho que está hablando con Macri. Esto no es nuevo. Antes del balotar. Antes del balotar. Sí, no, mucho antes. No, mucho antes. Ah, mucho antes. Iba la hermana de Miley, claro, a reunirse con Macri. Ah, mirá vos. Sí, no sé, sí. O sea, ya lo estaban planeando porque, viste, que el apoyo que le dieron a Patricia, o sea, bueno, ya. Macri apareció después de las elecciones, cuando, bueno, cuando perdió Patricia, pero fue ahí la abrazó, todas esas zanatas que hicieron. Pero bueno, pues sabían, ya lo tenían todo planeado. Es evidente. Ya lo ven ustedes. Sí, sí, está la vista. Sí, sí, no, no está, no está, no está todo lo que, como te voy a decir, que es todo, como que ella lo quiere demostrar, que es espontáneo. O sea, ay, no, vamos a sacar a Píparo porque entra tal. No, ella tenía todo pensado. Y Píparo no dijo nada, algunos están todos mudos. Pero ahora, lo que sí que estaba, ay, por ruido, lo que estaba muy, este, bueno, por ejemplo, Campo, tampoco dijo nada. Bueno, pero ellos por ahí no se quejan, porque por ahí les convenía estar al lado de Miley para, no sé, para, no digo hacerse famoso, pero un poco conocido. No sé, no sé, no sé dónde se mueve Miley. Vos decís que por ahí, vos decís que por ahí también varios que rodeaban a Miley, obviamente también sabían lo que se venía con Macri. Lo sabían. Sí, 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 pero si estaba al lado de... No sé que algunos aguantaron hasta lo último. Y bueno, cuando los iban descartando, poniendo gente de Macri, y bueno. O sea, lo que sí que está por ahí es la gente que están, los militantes, pero no los afectados, los afectados tan muditos, ¿viste? Por lo que solamente a Carlos Rodríguez está enojado. Lo que es una persona mayor, por ahí le afecta un poco más, porque a Miley le va a tener... No, nada, yo le dije, no te confíes, porque en cualquier momento a todos le decís lo mismo. No sé, confíen vos, en cualquier momento sueltan los efectos así y todo. Y me da la razón, porque yo siempre lo dije. O sea, y con los únicos que no se metió hasta ahora son, bueno, con la hermana y Lilia. Se están salvando hasta ahora. No sé qué milagro, viste, pero... Y con la hermana va a ser difícil, con la hermana va a ser difícil. Claro, sí, a la hermana va a ser difícil. Y estos rumores que hay, hace tiempo ya hay rumores también, de Macri tener un plan B con Victoria Villarroel, son rumores... No, pero eso, escúchame, está a la vista. Son cosas que, por ahí, uno dice, lo dicen en off, pero sí ya con las actitudes que tiene de mandarte, o sea, entre comillas, desobedeciéndole a Miley, estoy aquí, tranquilamente. Perdón, ¿en qué le estaría desobedeciendo a Miley, Victoria Villarroel, en mandarse? Claro, claro, en mandarse sola... Ay, perdido, quedo acá, por favor. En mandarse sola a visitar a la policía, yo qué sé, esas cosas, yo pienso que Miley no debe estar de acuerdo. Porque esa no era la idea, la idea es incorporar a Bullrich en todo eso. Bueno, y ya se mandó. Vamos a ver ahora qué pasa, pero... Lo que pasa es que, como Miley está muy concentrado en el tema económico, por ahí eso, y tampoco está como extraído ahí en el hotel, organizando todo el tema de la LELIC y todo eso, por ahí lo de Villarroel pasó, y aparte están saliendo muchas noticias del lado de ellos, del Hotel Libertador, de la hermana que, bueno, que está haciendo trabajo, está ahí en la Rafa Rosada, a vosotros las cosas pasan encima del otro. Pero, sí, no, Mátric está atrás de todos los chicos. No, sí, yo no lo puedo creer. Yo te juro, Claudia, que no lo puedo creer. No, yo no me extraño. Lo que trascendió también, no, vos lo conocés y no te extraño, pero yo no lo puedo creer. Lo que trascendió también es esto, que el mismo Miley dijo, yo me quiero concentrar más en el tema de LELIC, en parte de la economía, pero no quiero estar en el minuto a minuto del armado del gabinete. Eso se lo dejo a otra gente y yo me meto en esto. Yo no lo puedo creer, Claudia. No sé si no entiende que es el presidente. No sé qué parte no entendió que es el presidente de la Argentina, Miley. Mira, yo veo, por ejemplo, Diana Mondino, que es una señora que está haciendo de vocera, y la verdad es que dentro de todo, a comparación de él y a otros personajes que lo circunan a él, que dicen cualquier cosa, Miley, todo lo que dijo, ella va a ir a ver todo lo contrario. Dijo, pero bueno, esa señora estuvo junto con París Cambio, también fue candidata en un momento de discutir con el cambio. O sea, está bien en el lado amarillo. Y no extraña que haya sido el nexo, que Macri y todo. Entonces, no, Miley, cuanto menos tenga cosas encima, mejor. Para él que lo haga. Es más, yo soy libertario, yo no sé nada del Estado, por eso tengo que poner mucha gente a mi alrededor, porque yo de Estado no sé nada. Y por un lado tiene razón. ¿Le puede retrucar esto? Puede por eso. Está poniendo todo en el... Pero es el presidente, Claudia. Es el presidente. Ah, no, no lo conoce. No sé. Es bueno. O sea, se van a acordar todo lo que yo le digo ahora, después pasa. El día que, bueno, ahora saca puto, bueno, están arreglando el tema de la LELIC, y él salió a decir, ahora se viene a toda la gente, a todos, a los votarios, a los que no, que se viene en un momento muy duro, se lo sé. Bueno, y a los bancos no nos toca, no le dice nada a los bancos. Los bancos son los que se llevan todas las comisiones. Él está calladito, ¿viste? Parece que nosotros vamos a pagar el pato, ¿viste? Pero él se ve que, no sé, si ustedes ahora nos sacrifican ahora, no sé, vamos a terminar siendo, no sé, tiros, no sé qué. De todo, igual a los bancos no nos toca nada. Si éramos la casta, éramos nosotros al final, todos. Claro. Los ciudadanos. Claro, sí, totalmente. Bueno, y eso lo dijo él el otro día. Lamentablemente, nosotros ya le venimos diciendo hace rato. Yo por lo menos, bueno, Sacomini ahora, yo le dije que diga todo lo que tiene Ciudad de él, entre comillas, lo que digo, todo entre comillas, porque no, va a ser otra cosa totalmente distinta. Y no es, es que Sacomini es técnico. Puede estar asociado a la escuela crítica, pero todas las soluciones que tiene con el tema de las LELIC y el blanqueamiento es técnico, ¿no? No tiene nada que ver con la escuela crítica. Todo relaciona a cómo están planificadas las LELIC y todo. Entonces tiene otra forma de desarmarlas y de blanqueo. Lo sacó todo por Twitter. Yo le dije, subilo, porque este no va a tener excusa. Porque va a decir, no, pero yo porque, un poco mi equipo técnico que lo haga, viene Caputo, que ya sabemos todo lo que hizo, y viene con la misma receta. Y Sacomini le dice, no, fijate, yo tengo esta que sirve, que hasta, viste, Willy Cohen, el periodista económico, el periodista económico, dijo, es buena la idea esa que tiene Sacomini, de blanqueo para las LELIC. Bueno, ahí quedó, viste, o sea, pero yo le dije, subilo, para exponerlo a él, para que no digan después, ay, a mí la, o sea, no, porque ahora están diciendo muchos militantes, ay, no, no lo quieren ayudar a Sacomini. Ahora, la de Adelaide, ¿no? Por la parte económica, porque no sabe nada, se nota, fíjate que no sabe nada. Si no, no lo hubiera llamado a todos los economistas, se llamó como 30 economistas, que los rajó a todos. Al final terminó viniendo Caputo y, bueno, ¿cómo te voy a tener la cera de plata, o sea, no? La plata que decía que tenía Nápoles, que tenía... Y ellos se fueron de paseo con Einstein a buscar, según ellos, el dinero a Estados Unidos, y trajeron nada. Y todo pasa, ¿viste? Todo pasa, ta, ta. Todo... Ah, no, pues ellos son libertarios. No son libertarios. Son oportunistas. Pero bueno, Sacomini ya le dejó el Twitter, el Twitter, para que lo lea a la gente. Así, ya saben a quién tienen que putear. Cuando digan, ah, no, vos no tuviste... vos no quisiste ayudar. Bueno. ¿Cómo lo ves a Iñaki Gutiérrez, que sale ahí a hablar como también vocero y como encargado de redes sociales? Mucho no miro televisión. Pero, y bueno, pero, y lo básico, él habla en un idioma coloquial, prácticamente, para todos los seguidores de ellos, ¿qué más lo vas a pedir? Eh, es eso, es eso de lo que ves ahí. No. ¿Y cómo definís a...? Son de diseño, son de diseño, no... No, no, no dicen más... Claro, no dicen más de lo que ellos pueden... Ya venían hablando, y más no pueden ahondar. Y a alguno que le pregunta algo de más, le dicen de todo, es decir, bueno, ¿de dónde vivís? ¿De dónde salís? ¿De dónde trabajás? Esas cosas. No hay que pensar con ello, ¿viste? Y si vos pensás un poquito, estás toste. Ya te dejan de lado. Claro, claro, sí. ¿Y cómo definís a la hermana de Milley? Que es un personaje que no se la conoce demasiado, pero sigue, que maneja, digamos, los entretelones. Yo la conocí, tenía miedo de hablar, cuando estaba conmigo, imagínate, y yo ya era amiga de Milley y ella me quería conocer. Ah, yo creo que conté la historia. No, tenía miedo de hablar, y yo le armé la cuenta a ella de tía de Conan, imagínate, ahora que ella se ha crecido al lado de él, puede ser que sea del lado afectivo, o cuando ellos eran chicos, parece que tenían problemas para venir a la casa, bueno, y ella siempre como que lo cuidaba, que lo contenía. Bueno, ahora haciendo lo mismo, pero a nivel, no sé, presidente. Para mí es lo mismo que hacían cuando eran chicos, cuando el padre se da, no sé qué, y ella lo cuidaba. O está haciendo lo mismo, a nivel presidente lo mismo. Sí. Pero, ella, bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Está mal lo que voy a decir, no la quiero descalificar, pero como ella no tiene un estudio, digamos, por ahí las habilidades que ella tiene son más afectivas, ¿no? no de ser una persona inteligente. Por ahí, efectivamente, lo conoce, mi ley, sabe hasta dónde va, sabe a dónde no va. No te digo que lo controla, pero que está ahí. Es una persona que, que mi ley confía, obviamente, cuando era un comandero de chicos, y ahora confía cuando son grandes. Pero la verdad tiene la misma edad, 50 años. Bueno, pero ahí está bien, hay familias que se manejaron, yo no lo critico, hay familias que se manejan así, y se llevan bien con la familia, me parece, pero es un momento. Está bien. Perfecto. ¿Y qué expectativas tenés con el gobierno? De mi ley, con Macri, ahora Schiaretti también se suma, y otros sectores. ¿Qué expectativas tenés vos? Bueno, pero no va a ser todo lo que dijo mi ley de la campaña, es otra cosa. El pro, Macri. Es como Macri 2, con él. Yo no sé, por ahí está bien, porque él prometía cosas que, a la gente, que vamos a tener dolor, ¿por qué se está dejando esta mentira? Porque es mentira esto. A mí me da lástima, porque la gente lo votó por esto, que pensaban que, ok, mañana se dolariza, y en vez de tener peso, no te dolaré. La gente lo votó por eso. Y ahora, por suerte, esto dentro de todo, que no fue un santo de mi devoción, te diciendo, mira, no, primero vamos a reanar esto. Y hay que salir de eso, pero, y esa locura que él tenía, no sé, yo te lo decía, la verdad, lo que le están arruinando la cabeza a Milley son los Venegas Lich, el Verti y el otro. Tremendo, no, 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 yo te digo, yo no lo conocía hacia Milley, un odio, viste, o sea, está bien que vas a hacer la reforma, la night, dices, no, por ahí es tuyo. Pero dice cosas así con mucha vehemencia. Yo no lo conocía, también lo conocimos así. Pero, Rosa casi dice lo inhumano. Digo, es raro, porque nosotros, la verdad que, era con nosotros, siempre tenía un concepto de humanidad, porque decía, ay, no voy a pagar las segundas. Primero, que está en el presupuesto, vos no vas a decir que no vas a pagar las segundas, ya arrancás mintiendo. Y, segundo, Diana Mandino lo dijo muy bien, el Banco Central, no lo vamos a cerrar, porque necesitamos demitir por los compromisos que tomó Fernández, lo dijo, 10 puntos le doy a Diana. Hablá así, hablá bien. Aparte, ya es presidente. Le faltan, ni siquiera asumió, y todavía sigue con ese versito de atacar, y ser violento. Ya está, ya no le sirve. No le sirve a él tampoco. Porque, imagínate con lo del Papa. El Papa recibió el rosario, antes era el maligno, un poco más, y ahora recibió, bueno, por suerte, gracias a Dios, que en ese escándalo, era un personaje, dijo, dijo que estaba siendo un personaje, cuando decía esas cosas. Claro. Le dijo eso. No, no, Lo están acomodando, yo no sé si para bien o para mal, pero, yo, la mala influencia que tuvo para mí, que sigue teniendo, es los venegas de hincha. Pero la verdad, no, no sé, sí, tremendo. No, no, porque con Giacomini, vos fijate, vos te pones a mirar los videos que estaba con Diego Giacomini, no era así, no tenías ese pensamiento tanto de odio, tal vez, igual lo vas a hacer o no lo vas a hacer, pero, medite un poquito. La gente está aburrida, la gente se votó justamente para estar más aliviada, y que está disponible hasta 10 años. Claro. Y ahora me parece muy chocante, más siendo el presidente, o si no, con lo que dijo el tema UBA. O sea, si decir lo mismo, si yo de un modo un poco más, claro, decir de un modo más, como son los demás políticos, está bien eso, políticamente, pero no tiene que ser así. A veces, ¿qué es eso? ni te diría como político, te diría como persona, porque, vos no le podés decir a alguien de esa manera, que está en un problema con un poco enorme, que se joda. Claro. Nadie dice eso. Que se joda totalmente, es horrible. Como ser humano, como ser humano, no como político. Yo te digo la verdad, cuando, ¿por qué te digo? Él con nosotros, que estábamos con Giacomini, no era así, vos te vas a hacer la bronca, digo, alguien, alguien le está llenando, o sea, le está poniendo en contra de la gente que sufre. Pero son ellos, los Giacomini. La hermana no, la hermana, ¿te estoy diciendo o no? Espero que no. Se nos acaba el programa, pero te agradecemos muchísimo. No, dale, bueno. Es mucha información la que nos das, y la tenemos que ir procesando. Bueno, bueno, me gusta, me gusta. Me gusta que decimos lo que yo les digo, porque es todo verdad. Yo no miento. No, no, por eso, por eso. Exactamente. Dale, bueno. Bueno, la seguimos más adelante, te mandamos un abrazo, y gracias por estos minutos. Me llama cuando quieras, chau, besos, chau. Adiós, Claudio Oviedo, ex amiga de mi ley, claramente, quedó claro que lo conoce mucho, y una prócer, porque fue ex CM, de la cuenta de Conan, de Twitter, maravilloso, una prócer.